El Tablero con Fray Nelson Hay una anécdota famosa sobre el Papa Juan Pablo II, felizmente canonizado. Este Papa fue a visitar a San Pío de Pietrelchina, el conocido capuchino que llevaba los estigmas de nuestro Señor Jesucristo, un sacerdote muy santo que vivía hacia el centro de Italia. Y le dijo este santo, San Pío, le dijo Juan Pablo II, que también iba en ese camino de santidad, a ti te corresponde llevar la iglesia hasta la ribera del tercer milenio. Se sabe que el Papa Juan Pablo II tuvo ese encargo y se sabe también que San Pío de Pietrelchina tenía el don de profecía. En esta, como en otras ocasiones, la providencia de Dios brilló. Y gracias a esa misericordiosa providencia del Señor, tuvimos a Juan Pablo el Grande. Hoy, aquí en Cristovisión, al Tablero con Fray Nelson, Juan Pablo, Juan Pablo el Grande. En la clase de hoy, Juan Pablo II. Hemos dedicado esta temporada número 12 a conocer un poco de aquellos hombres que han recibido un encargo absolutamente único de la persona de Cristo. El Señor Jesús dijo al apóstol San Pedro, cuida mi rebaño, pastorea mis ovejas. Son de Cristo, pero de alguna manera Él las pone bajo el cuidado de Pedro y de sus sucesores. Y por eso hemos venido hablando de los papas. Hemos escogido 13 figuras y en estos últimos tres programas de esta temporada, vamos a hablar precisamente de los últimos tres papas. Este programa lo dedicamos a Juan Pablo II, felizmente canonizado en el año 2014. En el siguiente programa hablaremos del Papa Emérito, nuestro querido Benedicto XVI. Y finalmente, nuestro último programa de esta temporada, número 12, será sobre el Papa Francisco, felizmente reinante, sirviendo con su predicación y con su ejemplo a todo el pueblo de Dios. Vamos con Juan Pablo II y lo primero que encontramos es una abundancia de material, palabras, discursos, opiniones, biografías. Con razón, hay muchos que dicen que el verdadero título de Juan Pablo II es Juan Pablo Magno, Juan Pablo el Grande. En esta misma serie de papas hemos presentado varios que han llevado ese título. Podríamos decir a los que la posteridad les ha dado ese título, porque no es un título que un papa busque por sí mismo, ni que se lo dé a sí mismo. Por eso hemos hablado de León Magno, de Gregorio Magno, de Nicolás Magno, y yo creo que a esa serie bien podría agregarse con toda justicia Juan Pablo Magno, Juan Pablo el Grande. Estos son los datos fundamentales. Nació en el año 1920 en Polonia, la ciudad de Wadowice, en Polonia, y murió en la ciudad del Vaticano, en Italia, en el año 2005. 85 años es una vida ciertamente extensa, pero yo creo que el adjetivo apropiado es intensa. Para que nos hagamos una idea, Polonia es un país que no tiene fronteras naturales, ni con su vecino, que le queda al occidente, al oeste, que es Alemania, ni tampoco con su vecino del este, es decir Rusia. Esto quiere decir que la historia entera de Polonia ha estado marcada por invasiones, tanto de parte de los alemanes como de parte de los rusos. La misma Polonia también ha tenido, en ciertos momentos de su historia, una pretensión expansionista, concretamente con algunas regiones de lo que hoy es Lituania. Así que debemos esperar un panorama político complejo. Si no es la geografía la que ha determinado la historia de Polonia, entonces ¿qué es? Dos cosas, fundamentalmente. La lengua, una lengua particularmente difícil para quienes venimos de otras latitudes. La lengua polaca con toda su riqueza de vocales, de consonantes y con una gramática sumamente complicada. Y luego, y sobre todo, la identidad religiosa y cultural. Polonia pertenece a esos pueblos, a esa familia de pueblos de lo que llamamos Europa Central, en donde hay una característica de tipo racial y de tipo cultural y lingüístico. Se les conoce como pueblos eslavos. Santos como, por ejemplo, Cirilo, Metodio, Josafat, Jacinto. Santos que no son muy conocidos, ni muy populares. Por ejemplo, en nuestra América del Sur, han tenido un impacto muy grande en Polonia. Y esos grandes santos han servido como de modelos, como puntos de referencia para el pueblo polaco. De manera que la fe católica ha sido una de sus referencias principales. Muy pronto, el joven Karol, este es el nombre de él, Karol Buktiwa, el joven Karol descubriría la necesidad de esa fe para tener un ancla clara en su vida. Venía él de una familia sencilla, de gente trabajadora. Muy pronto queda huérfano y muy pronto tiene que conocer los horrores de la guerra. Lo mismo que a lo largo de su historia, muy particularmente en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes potencias que ya he mencionado, Alemania y Rusia, tendrían un impacto realmente aplastante sobre el pueblo polaco. Adolfo Hitler detestaba a los polacos y de hecho en Polonia se encontró o se encontraba el peor, el más dramático y lamentablemente el más representativo de los campos de concentración del nazismo. Es el famoso campo de concentración de Auschwitz, donde miles y miles, millones de judíos perdieron la vida, fueron masacrados, fueron torturados de una manera simplemente espantosa. No fueron solo los judíos, porque Hitler amaba a muy poca gente y sentía desprecio hacia los rusos, sentía odio hacia los polacos y sentía verdadero afán de exterminio hacia los judíos. O sea que en estos campos de concentración no solamente murieron personas por el hecho de ser judías, sino por el hecho de pertenecer a las naciones que Hitler detestaba. Si esa fue la herencia, si ese fue el paso del nazismo alemán por Polonia, de modo que el campo de concentración, repito, el más famoso Auschwitz está ahí en Polonia, al terminar la guerra son los rusos los que quieren adueñarse completamente de la economía, de la política y de la vida entera de Polonia. De modo que al término de la Segunda Guerra Mundial, año 1945, en la parte del Pacífico, pero ya antes había declinado la guerra en la zona europea, Rusia considera que es parte, no digo Rusia, la Unión Soviética considera que es parte de sus despojos de guerra, de su botín de guerra a Polonia. Se nombra entonces un gobierno comunista y, por supuesto, con la herencia de los escritos de Marx y de Lenin, la fe, y en particular la fe cristiana, solo puede ser vista con una mezcla de desprecio y de odio. Esto es importante tenerlo presente. El pueblo polaco pasó de la opresión nazi a la opresión comunista, de modo que si la guerra terminó para la mayor parte de Europa, la presión, el hostigamiento, la mordaza, no terminaron para los polacos. En cierto sentido, su situación se volvió más difícil, por lo menos para los que eran creyentes. Aún siendo así las cosas, en el año 1943, eso significa todavía dentro de la Segunda Guerra Mundial, Boktiba decide seguir el camino de la formación sacerdotal. El epicentro de toda su formación eclesiástica va a ser Cracovia y luego lo encontraremos ahí en grandes responsabilidades. Pero por ahora hay que decir que en el 43 él entra al seminario. Pero esto es solo un modo de hablar, porque no se podía tener una formación sacerdotal pública. La formación sacerdotal de Karol Boktiba fue como la de un espía. Él tenía que seguir haciendo su trabajo, él tenía que seguir haciendo su vida normal de estudiante y de hecho, en aquella época, desarrolla un enorme conocimiento de diversas lenguas, cultiva también talento artístico para la actuación y el teatro, escribe literatura, en algunas ocasiones tiene que ganar el pan con el trabajo de sus manos, por ejemplo en una cantera. Es una vida sumamente esforzada y todo ello mientras se está preparando para ser sacerdote, pero en secreto, porque el comunismo detesta la fe cristiana. En el año 1946 es ordenado sacerdote en una de las capillas privadas del arzobispado de Cracovia. No hay una ceremonia pública, no se podía en esas circunstancias. Es ordenado sacerdote y entonces empieza a ejercer su ministerio también de un modo oculto. Muy pronto, parte para realizar estudios en la ciudad de Roma y esa formación hasta obtener el doctorado con una tesis sobre el acto de la fe en San Juan de la Cruz le va a servir, obviamente, no sólo para su crecimiento personal, sino también para ponerse en contacto con un gran número de personas. En la ciudad de Roma, en la ciudad eterna, Boctiva tiene oportunidad de abrirse al misterio de la Iglesia Universal y amar a esa Iglesia. En 1958 es consagrado como obispo, precisamente obispo primero auxiliar y luego titular de la ciudad de Cracovia que ya dijimos que fue tan importante para él. Con cuatro años de obispo es convocado el Concilio Vaticano II y entonces este querido Papa es testigo y es también partícipe de las numerosas discusiones y deliberaciones del concilio que vendría a marcar todo el final del siglo XX para la Iglesia Católica y en cierto sentido ponerla en una ruta que es en la que nos encontramos para el siglo XXI. Él está en ese concilio Vaticano II. Una de las instituciones del Vaticano II son los sínodos de obispos y el Papa, el que luego conocimos como Papa Juan Pablo II, alcanzó a participar en varios de esos sínodos. Este aspecto de formación pastoral y de diálogo con otros obispos le va a dar unos horizontes sumamente amplios de modo que cuando en el año 1978 muere el Papa Pablo VI allá el 6 de agosto de 1978 prontamente es elegido Juan Pablo I un italiano pero sabemos que Juan Pablo I fallece muy pronto menos de un mes dura su pontificado y entonces viene este hombre venido de Polonia desde unas circunstancias tan difíciles pero tan providenciales a asumir el timón de la barca de Pedro. Son datos apenas fundamentales para recordar esta gran figura. En un momento continuamos con el perfil fascinante de Juan Pablo II y su obra por la iglesia por el rebaño de Cristo. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson Vamos avanzando de hecho vamos llegando al final de esta temporada número 12 de Al Tablero con Fray Nelson es el momento apropiado para recibir tus sugerencias ¿qué crees que deberíamos estudiar en nuestra siguiente temporada la número 13? envíanos un correo a esta dirección este es el nombre del programa imposible olvidarlo al Tablero con Fray Nelson arroba cristovision.org ahí el correo con tus sugerencias con tus críticas con tus palabras de ánimo para este programa y si quieres recibir Evangelización Católica todos los días en tu buzón mándanos un mensaje aquí amigos arroba fraynelson.com aquí para recibir Evangelización Católica y al Tablero con Fray Nelson arroba cristovision.org para tus sugerencias y comentarios sobre este programa que Dios te bendiga Apreciado Fray Nelson soy docente del área de religión y todos sus programas me han sido de mucha utilidad sería bueno tratar el tema de mariología de gran importancia y belleza para nosotros gracias Diego Reyes Bendiciones queridos amigos de Cristovisión muchas gracias por toda su enseñanza bíblica ha sido de mucha bendición y aprendizaje para mí que el Señor les recompense con toda clase de bienes espirituales y materiales su amiga en Cristo Guillermina Celes Juan Pablo II eligió ese nombre en continuidad con el que había escogido Juan Pablo I a su vez Juan Pablo I o Juan Pablo había tomado ese nombre en continuidad en continuidad con el Papa Juan y el Papa Pablo Juan XXIII inauguró el Concilio Vaticano II y correspondió al Papa Pablo VI hoy beatificado la conclusión y la primera aplicación del Concilio Vaticano II eso explica el nombre de Juan Pablo que tomó Albino Luciani nosotros lo conocemos como Juan Pablo I entonces viene este Papa en 1978 con una tremenda formación en idiomas comunicación especialmente comunicación a las multitudes con una salud de hierro o de roble un Papa deportista alpinista de gran fortaleza física de muy buena salud con una formación filosófica profunda envidiable tanto en aquello que es más tradicional y propio de la Iglesia Católica como es la vida de los místicos y también la formación clásica en digamos un Santo Tomás de Aquino con una formación teológica amplia con un gran conocimiento de la realidad del mundo cuando uno mira todo esto uno dice realmente fue una elección providencial en la clase de hoy Juan Pablo II de los comienzos del pontificado de Juan Pablo II primero destaquemos el primer documento que él publica su primera encíclica Redemptor Ominis el Redentor del Hombre desde el principio Juan Pablo II quiere centrar su mirada y la de toda la Iglesia en la persona de Jesucristo Jesucristo el Redentor Jesucristo el que rescata al ser humano porque eso es lo que significa redención Jesucristo el que se pronuncia palabra que Dios Padre pronuncia a favor a favor del ser humano lo humano y lo divino el misterio de la salvación la centralidad de Jesucristo la necesidad de la gracia y al mismo tiempo la grandeza y la dignidad de todo ser humano estas son claves que aparecen desde el comienzo del pontificado de Juan Pablo II y que luego vamos a ver repetirse muchas veces por ejemplo es verdad que las autoridades comunistas podían poner muchas limitaciones a la Iglesia allá en Polonia pero no podían quitarle al pueblo polaco la alegría de acoger de recibir de escuchar de aplaudir a su primer Papa eso no podían hacerlo entonces el tremendo carisma personal de Juan Pablo II va a convocar millones y millones de polacos y habla abre su boca este Papa con una gran prudencia pero al mismo tiempo con una gran audacia su discurso no se dirige en primer lugar a destruir el comunismo sino más bien a levantar en toda su plenitud a levantar en su significado más íntegro la dignidad del ser humano y es ahí cuando aparecen las sombras del comunismo es ahí donde nos damos cuenta que el comunismo mutila al ser humano al pretender quitarle toda su dimensión trascendente y religiosa el comunismo no puede presentarse como salvador de la raza humana porque el único redentor y salvador de la raza humana es Jesucristo que es el que no mutila al ser humano entonces las palabras de Juan Pablo II se convierten en una voz en una corriente de vida sumamente fuerte que inevitablemente le va a dar recursos a aquellos que en Polonia se oponían a la opresión a la mordaza del comunismo ateo muy pronto los resultados se van viendo es evidente que la palabra de semejante profeta no puede quedar sin efecto y entonces empieza también toda una lucha contra este Papa una lucha cuyo tamaño exacto tardaremos todavía muchos años en conocer lo que parece cierto hasta este momento son dos cosas primero que los organismos de inteligencia soviética estuvieron infiltrando gente toda la que pudieron en el Vaticano tratando de influir o por lo menos recoger información este es un hecho sumamente conocido no estoy diciendo ninguna novedad además es el mismo tipo de estrategia es el mismo tipo de coacción que el régimen comunista había utilizado en la nativa Polonia muchísimos sacerdotes centenares o miles de sacerdotes fueron sometidos a horribles torturas psicológicas para obligarlos a convertirse en zombies en agentes a favor del comunismo informantes del comunismo así que esta fue parte de la respuesta contra Juan Pablo la otra parte es todavía más siniestra todo indica que hay una derivación hacia el comunismo en aquello que sucedió el 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro un hombre con una personalidad sumamente extraña variable y en cualquier caso patológica un hombre llamado Ali Akka dispara varias veces contra Juan Pablo II las escenas las hemos visto muchas veces lo más sorprendente lo que deja perplejos a los médicos es como este hombre habiendo perdido más de la mitad de su torrente sanguíneo logra sobrevivir y aún más sorprendente y hay estudios muy serios sobre este tema es que uno de los disparos el que hubiera podido precisamente causarle la muerte entró en el cuerpo de Juan Pablo II pero inexplicablemente la bala cambió de trayectoria dentro del cuerpo del Papa cuando se piensa lo que significa un disparo cuando se piensa en los tejidos de los que estamos hechos los seres humanos esto no tiene explicación con una fe muy sencilla con una fe como de niño Juan Pablo II después declaró esto fue una mano la que disparó pero fue otra mano la que dio aquella bala el proyectil que no logró acabar con la vida de Juan Pablo II se conserva en Fátima en el santuario de Fátima la corona que tiene la Virgen de Fátima en su parte central tiene una pieza metálica que se ve pues muy bonita ahí donde se encuentra pero no es otra cosa sino una bala es exactamente la bala que estuvo alojada en el cuerpo del Papa por supuesto la salud de Juan Pablo II después de este atentado se deterioró y aún con esas circunstancias sabemos que alcanzó a llegar a los 85 años de edad después de ese atentado y después de reponerse hay mucho que recordar de Juan Pablo II y yo solo quiero destacar tres elementos en estos minutos que nos quedan en primer lugar no se nos olviden los grandes documentos la tarea que había iniciado el Papa Pablo VI tenía que avanzarla y en cierto sentido llevarla a una conclusión Juan Pablo II y lo que encontramos es que este es el Papa que publica el Código de Derecho Canónico es decir la legislación básica de nuestra Iglesia Católica la promulgó Juan Pablo II el código que nos rige tanto en Occidente como en Oriente a los católicos esos dos códigos mejor dicho provienen de Juan Pablo II en segundo lugar otro documento importantísimo de continua referencia en el año 1992 30 años después de la promulgación del concilio por decisión de su santidad felizmente canonizado también Juan XXIII 30 años después Juan Pablo II promulga el catecismo de la Iglesia Católica quiero ponderar esta obra que es referencia permanente para los católicos hasta el punto sin ánimo de pelear con nadie hasta el punto de decirte esto si el cura de tu parroquia dice algo contrario al catecismo quédate con el catecismo y ora por el cura eso es esa es la grandeza que tiene ese documento es muy importante muy importante también el compendio de la doctrina social de la Iglesia que recoge más de 100 años el centenario desde aquel documento promulgado por León XIII en 1891 Rerum Novarum el centenario de ese documento pues sucede en 1991 y corresponde a Juan Pablo II celebrar ese centenario lo hace con una encíclica que se llama Centesimus Annus y en esa encíclica viene a completar podríamos decir a redondear mucho de lo que había de lo que se había dicho en esta materia de doctrina social tú puedes encontrar por ejemplo en el sitio web del Vaticano el compendio de doctrina social más de 100 años de enseñanza de los papas eso sucede con Juan Pablo II así que los documentos son claves en segundo lugar no se nos olvide que este es el papa que visita por segunda vez a Colombia había venido Pablo VI pero el día 3 de julio de 1986 con motivo de los 500 años de la renovación del cuadro de Nuestra Señora Chiquinquirá Juan Pablo II estuvo en nuestra patria nos habló durante una semana predicó a los niños a los trabajadores a las parejas a los seminaristas es enorme el bien que nos hizo estamos con un gran deseo de que si Dios lo permite el papa Francisco al cumplirse 30 años de la histórica visita de Juan Pablo II pueda visitarnos también el papa Francisco en el año 2016 y en tercer lugar no se nos olvide que este es el papa que llamó a la iglesia a remar mar adentro este es el papa de la nueva evangelización este es el papa que quiere convocar todas las fuerzas de la iglesia para que nosotros sin miedo no tengáis miedo para que nosotros sin miedo proclamemos nuestra fe y superando los ídolos de este mundo seamos verdaderos testigos de la hermosura del evangelio demos gracias a Dios por ese santo que ha vivido en nuestros días el gran Juan Pablo II y si fuera voluntad suya que bueno que un día se le conozca como creo que es justicia que se le llame Juan Pablo el grande al tablero con Fray Nelson es un toldo que se le llame el primero que se le llame junto a Dios y de la равna con que voy a el segundo que la